Hola Salados del Vapor, soy Tonino Vape y hoy os traigo Kaifun Mini V3 Clon de Tobacco Mini Winnie y suben esto, sigue en su línea Kaifun, línea Kaifun, calada durita, single coil, no lo sacamos de ahí Este en concreto es el Clon de Tobacco a un precio razonable, no como el original porque tela Esto te cobran 120 o 130 pagos, no sé exactamente, pero vamos, más de los 100€ seguro Tiene tela, tiene tela, bueno pues ya tenemos este a un precio razonable No sé siquiera si llega a los 20€, por ahí, por ahí ronda Bueno, que se me va la pinza Atomizador de 19mm, acero, pirex, 2ml de capacidad, rellenado superior Calada durita para un vapeo más tranquilito, no nada de grande evaporada a lo que estábamos acostumbrados Hay que ser un poco versátil también Y además que esto tiene también su aceptación, su público y sus líquidos Porque esto es un atomizador, bueno, eso ya lo diríamos las cosas Vamos a verlo de cerquita en el macro Bueno chicos, pues aquí tenemos el Kaifun Bueno, vienen estas cajas Ahí vienen las cajas de tobeco, una caja de cartón, de bueno, eh Y nos viene este montón de tóricas, tornillerías Este destornillador ahí ¿Qué destornillador? Bueno, lo veo un poquito cagada Porque los tornillos de los postes son de estrella Y este tornillo plano, que también tiene su uso Pero creo que hubiera venido bien Ya que le meten un puto destornillador que le pongan uno de estrella Pero bueno, eso tampoco es, tampoco tiene mayor importancia Bueno, vamos a ver el atomizador Estamos viendo la campana muy parecida a la anterior Kaifun Un drin muy finito, muy pequeñito Aquí tenemos el logo de Es Buenesto Aquí tenemos más logo de Es Buenesto La base, otro logo de Es Buenesto Y aquí, a ver, no sé qué es el número de serie Bueno, cosa que ni lo vamos a ver siquiera Bueno, vamos a ir desmontando desde arriba El drip tiene muy buena sujeción No está duro, ni blando Está perfecto Muy chiquito Para el atomizador está coj***o Que también se podría vapear así Sin ningún problema Pero bueno, lo veo más correcto con el drip Bueno, vamos a quitar la tapa de rellenado Muy cómoda, tiene aquí una muesca como estáis viendo Para sujetar mejor Y ahí tenemos el rellenado Que podríamos rellenar fácilmente Incluso volcando el bote Sin ningún problema Dos mililitros de capacidad Tenemos las cuatro entradas de aire Ahí, pequeñitas Estilo Kaifun Nunca mejor dicho Y esta entrada de aire Aunque parezca que no tienen regulación Si las tiene Pero donde las tiene O la tiene aquí En el bullate Hay que quitar esta pieza Y ahí Llevaría un tornillo Que yo se lo tengo quitado Pero que os lo enseño ahora mismo Bueno, aquí estáis viendo El tornillo Un tornillo plano Para esto era de tornillador plano El cual sirve de regulación de aire Va metido ahí Y luego encima va puesto la base esta Con su otro tornillo Pero que pasa Que para intentar regular La calada ya de por si Así Sin tornillo Es durita Entonces yo creo que aquí Vale poca regulación En verdad Lo probé sin el tornillo No tiene ningún problema Ni tiene pérdida de líquido Por ahí ni nada Pues directamente Se lo quito Lo guardo Y ahorro de que Se me pierda este tornillo Tan diminuto Así que Así Lo metemos en su bolsita Y hasta luego Lucas Y vamos lo que vamos Ya cuando le quitamos su tornillo Le ponemos aquí Su base La atornillamos Y listo Y cojonudo Bueno vamos A A la mandanga La base Como estáis viendo El setup Podemos hacerlo Podemos quitar La base llena de líquido Se queda boca abajo Y no se derrama nada Podemos retocar el setup Montarlo Desmontarlo Lo que nos dé La real gana Bueno Ahí estamos viendo La base Tipo Kaifu Estos tornillos Me han gustado mucho Son muy planitos Agarran muy bien el hilo No son de estos Que son un poco redondeados Y cuando aprieta El hilo Se va a tomar por saco Un poquito Y bueno Ahí estamos viendo Esos cuatro agujeros En el interior Que es la entrada De líquido Que entraría Por aquí debajo Entraría por aquí Y subiría por los tornillos Lo estamos viendo Ahí estamos viendo Ahí se ve ¿No? Se ve Por ahí entra el líquido Esta parte Tiene aquí estos cortes No por nada Porque por aquí No entra líquido Sino porque hay que separar Positivo de negativo Nuestra entrada de aire Titán O demasiado pequeña De todo Tipo Kaifu De toda la vida de Dios Y listo Yo creo que aquí Ya hay poco que ver Bueno he explicado Lo del tornillo Que si queréis Probar regularle El aire Pues probad vosotros Pero el problema Que si dejáis el tornillo Demasiado El tornillo de regulación Demasiado salido Luego ponéis la base Y este no aprieta del todo En fin Pues yo para ahorrarme Ese problema Como la calada Era durita Pues se lo he quitado Del todo Vamos a ponerlo Esto aquí La base esta Del 501 521 Este tab Vamos a montar un tab A ver El pastillero este Que también lo podéis Pillar en España Y que está Muy bien Mira que pastilla Mira y supone El hilo El diámetro interior Lo mío Cantar En fin Toda la pesca Que te gusta este Hacemos así Mira Cogele Oh mira que bonito Mira que mecanismo Vamos de la NASA Cogeis vuestra resistencia Montáis Y fuera perro Así que bueno Vamos a elegir aquí Esta resistencia Por ejemplo Cantar De 26 Que es 0,40 Un diámetro interior De 2,8 milímetros Y 1,2 ohmio Debería de quedar Pues venga Vamos a montarle Esta Me parece que yo Con estos dedos Que tengo Que parece un muestre Pues no lo puedo Coge muy bien Y cerramos Porque como Pasa lo que pasa Que lo volcamos Ya a la mierda Toda la resistencia Pues venga Cerrado Aquí tenemos El cacharrete Vamos a buscar Una guía Pues por ejemplo Pues mira Esto mismo Destornillado Este mismo Que he enseñado Antes Pongamos un poquito La patilla Para que se nos quede Así está bien Un consejo Que os doy A la hora De montar Esta resistencia Esta resistencia A ver Os lo voy a decir Ahora mismo Bueno Mi consejo Mi consejo es el siguiente Cuando mantenga Esta resistencia Pasar Este hilo Por esta parte Porque Porque el tornillo Aprieta en este sentido En el sentido De la aguja del reloj Y lo que puede hacer Es arrollar el cable Pero estirarlo Un poquito más Si lo pusiéramos Por este lado Al apretar Lo que haría Que sacaría Podría empujar El cable Hacia afuera Y se nos deformaría La resistencia Entonces siempre Acordaros En que sentido Aprieta el tornillo Y lo ponemos aquí Y arrepentamos Ahí está Y está Más de lo mismo Y apretad Como si hubiera Un mañana No Que broma Vaya A joder El tornillo Ahí está Tenemos ya Apretadito Levantamos Un poquito Para que no se quede No nos haga contacto En la base Y ya lo ajustamos A la medida Que queremos poner A la distancia Lo que es de la gana Básicamente Debería de quedar Así Nos entraremos mejor Lo pondremos bien Y toda la pesca Bueno Cortamos restante De hilo Estoy acostumbrado A los Atomizador Estos Chacos Y para esto Pues hay que tener Manos De De Señorita Ahí Bueno Pues prácticamente Lo que nos ponía En la cajita 1,30 Ponía 1,20 Por ahí Pues ha variado Ahora todavía Tenemos que calentar Vamos a calentar Esto un poquillo A ver Vamos Ahí está Arrasamos un poquito Con la pinza Y enciende A la perfección Perfección Ahí está Cojonudo Fijaros Que rapidito Este satán No lo voy a tener Cámara Ni a cámaras rápidas Porque se está haciendo Rapidísimo No me lo creo Vamos Pero ni yo Estoy preparando El algodón Que le voy a montar Este Fiber free De densidad 1 Un algodón Que me gusta mucho Tiene muy buen drenaje Ahí está Cortamos una tirita Por ejemplo Así mismamente ¿No? Bien Aquí Un pequeño Torulito Torulito Y pasamos Por la resistencia Vive la resistencia Ahí está Perfecto Ni demasiado Apertado Ni demasiado Suelto Perfecto Y Dejamos aquí Aproximadamente Vamos Así más o menos Un centímetro Unos siete milímetros Aproximadamente Creo yo Que Que Era ahí No es que tenga yo Un calibre En las gafas Pero Más o menos Ahí está Damos unos toquecitos Hacia el algodón Para que se ponga Bien mullido Que drene Perfectamente El líquido Ahí Y Y El agujerito Vamos a buscar Algo más fino Esto por ejemplo Ahí tenemos Que tampoco Se quede demasiado Apretado Con respecto A la base Demasiado pegado A la base Se quede mullido Que drene bien No es que haya tenido Problemas de drenaje Pero Más vale Que sobre Que no que falte Ahí está Y que tengamos Espacio Por aquí Por los laterales Para que pase el aire Bueno Pues pasamos A remojar La resistencia Vamos a echarle Este líquido Que me ha pasado Mi colega Antonio De la tienda De vapeo De aquí De Granada Que es un Vicio Y que en breve Haré la revisión Toñico Este líquido Está De resuepete Y que tiene Tampón anti niño Antiniño Y antigrande Porque no tengo Casi cojones A verlo Vamos bien Y damos Una pequeña pulsación A ver Cómo se unba Cacharlo Y Cojonudo Cojonudo Para que no se quede Ningún trozo De algodón Por fuera Que luego No se vaya Arrollado Con la campana Ahí está Y bueno Continuamos Con el montaje Metemos Su campanolo Campanolo Y procedemos A rellenado Que como he dicho Podemos meter El bote entero Ahí sin ningún problema Pero como son Dos mililitros Tampoco me voy a pegar Aquí un cuarto de hora Yo para rellenar Esto Así que lo echamos Por aquí Por el ladito Este Y lleno Hasta la bola Ponemos Su tapalerita Tapalera Tapalera Aquí está Y ya tenemos El kaifu mini Montado Y listo Para Bueno Aquí no va a ver Mucha evaporada Pero bueno A ver si Se puede ver Bueno vamos a montar En un mod Que tengo aquí Que creo que le queda Muy bien El conci Este El trident Alejame un poquito A ver si Puedo alejar El chum Para que se vea Mejor No que le voy a acercar Ahí está Estoy viendo Que conjunto Más bonito Ahí Le queda la resistencia En uno Con treinta y dos Omiakos Ahora le bajaré Los vatios Que es demasiado Para esto Bueno chavales Que me estoy enrollando De más Que nos vamos A las evaporadas A las evaporadas Bueno chavales Como habéis visto El vapor no es una de sus virtudes Pero todos sabemos Que este atomizador No está Destinado para el Cross Chousing Lo que si Tenemos muy Muy buen sabor Yo este atomizador Lo veo Más Indicado Para dos cosas Unas Para las personas Para las personas Que no deseen Para el vapeo diario Tranquilo Que no quieran Grandes evaporadas Que les guste más Pasadas Desapercibido Que no digan Voy por la calle Que a todos Nos ha pasado Pues con esto Tranquilito Vapea Saciamos Y ningún problema Eso Una cosa Bueno también Para el vapeo En casa Para que la señora No nos diga Que yo No se ve aquí Ni escupir Cojones También Bueno Y otra Pues para disfrutar De líquidos premium Líquidos caros Que Cuestan 30 mililitros Una pasta Y Eso metemos Por ejemplo En este bicharraco Y dice Madre mía Madre mía Que va a durar El líquido Un cuarto de hora Bueno Pues aquí podemos disfrutar De nuestro líquido premium Tranquilito Nos va a durar Porque tiene muy poco consumo Yo que este atomizador Si lo veo muy correcto La capacidad Dos mililitros Un atomizador muy pequeño En este mod Este atomizador El único atomizador Que pesa menos Que el mod De los que tengo Muy cómodo Y muy correcto Chavales En definitiva Un atomizador Muy a tener en cuenta Como he dicho Para Para rapeo Tranquilo Para ir por la calle Día a día Y nos llama mucho la atención Y para líquidos Para líquidos caros En verdad O líquidos caros O líquidos muy sabrosos Y que queráis disfrutar De ellos tranquilamente Bueno Que cada cual la use Para lo que quiera Muy correcto Muy aconsejable Muy buen precio Este El clon de Toveco Porque el original Tela 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 Que tú me cobras a mí Por un atomizador Como este Que está muy bien hecho Que lo que tú quieras Pero Más de 100 pavos Tela Tela Vos me esto Vos me esto No te columpias Compadre Bueno Chicos Que se me va la pinza Un agradecimiento A SpineCigar Por mandármelo Para su revisión Y nada Más Si os ha gustado El vídeo Dale a me gusta Si no te ha gustado Dale a no me gusta Haz lo que te salga De los cojones Pero vapea Coño Que salud Chao Alimento Líquido 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 Más de 100% S milagro Por mandármelo Economi 況 Más de 100% Al temps Líquido Más de 100% Y El Más de 100% 福